Hola, ¿cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un método para que puedan eliminar todos esos anuncios tan molestos. La verdad es que esta es una configuración que van a poner dentro de su router y al hacer esto, cualquier dispositivo que esté conectado a su red Wi-Fi va a dejar de tener anuncios de forma automática. Cabe mencionar que solamente vamos a bloquear los anuncios de los navegadores. Si tú estás buscando un tutorial para bloquear los anuncios de YouTube, desgraciadamente por el momento este método no funciona aún para los anuncios de YouTube. Si quieres hacerlo vas a tener que instalar alguna extensión dentro de tu navegador y la verdad es algo que tienes que hacer con cada dispositivo que tengas. Sin embargo, como te decía, este método lo único que vas a tener que modificar va a ser el DNS dentro de tu mismo router y una vez que hayas hecho esto ya no te vas a tener que preocupar de tener que configurar ningún dispositivo ya que cualquier dispositivo que se conecte a tu modem va a estar protegido de cualquier tipo de anuncios. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos con el tutorial del día de hoy? Y les enseño lo fácil y rápido que es hacer esto. Así que, ¡comencemos! Ok, antes de comenzar el video me metí a una página en donde normalmente te muestra muchísimos anuncios para que se den cuenta cuando no tienes activado las configuraciones cómo es que te muestra el anuncio. Vean cómo me va a conectar luego luego a anuncios. ¿Ya vieron? Ahora voy a activar las configuraciones para que se den cuenta cómo estos anuncios se van. Y bueno, ya posee las configuraciones, voy a volver a entrar a la página, le voy a dar clic acá y ya vieron cómo ahora nos aparece un mensajito y que dice que Safari no nos puede mostrar la página porque no se encuentra o no es una página válida. Y de esta manera es cómo les va a bloquear los anuncios. No importa cuántas veces me intente abrir un anuncio, ya no me los va a mostrar porque se bloquean en automático. ¿Ven? Ya entré yo aquí. Me voy a regresar otra vez para forzar a que me muestre otro anuncio. Ya no, ya no me lo muestra. Ya se quitó. Vean. ¿Ya vieron? Entonces, para poder hacer esto lo vamos a poder hacer desde una computadora si tú lo deseas o también desde algún dispositivo que esté conectado a tu módem o tu router. Lo primero que vamos a hacer va a ser ingresar a las configuraciones de este mismo. Vas a necesitar una dirección especial y para poder conseguir esta dirección lo único que tienes que hacer es entrar a los ajustes de tu Wi-Fi. Lo puedes hacer, bueno, les voy a enseñar cómo hacerlo desde el celular. Una vez estando dentro de las configuraciones de Wi-Fi del mismo celular le vas a dar clic a esa letrita que dice I. Y hasta en la parte de abajo vas a ver esa sección que dice Router y esa es tu dirección. Bueno, esta dirección es la que vamos a ingresar dentro de Safari. Y una vez estemos dentro de la dirección nos va a pedir obviamente nuestro número, nuestro número, perdón, nuestro usuario y nuestra contraseña. Si tú ya has cambiado el usuario y la contraseña de tu módem ya te sabes todos estos pasos, te los puedes saltar. Una vez que estés dentro de las configuraciones de tu módem vas a ver esto y te vas a ir al apartado que dice Red porque vamos a modificar los ajustes de red. Y aquí es súper importante que busquen esta opción que dice DNS primario y DNS secundario. Y aquí es donde vamos a introducir esto. En el primero vamos a introducir 94.140.1414 y en el segundo 94.140.15.15. Después de hacer esto le vamos a dar en Guardar. Una cosa súper importante. Este DNS no me lo estoy sacando yo de la manga. De hecho es el DNS de un bloqueador de anuncios. Entonces si te vas aquí al apartado de abajo y le das en donde dice Routers te va a mostrar el DNS que les acabo de enseñar para IPv4. Lo están viendo ahí. Y es el que les había comentado. El 94.140.1414 y el 94.140.1515. Estos son para bloquear anuncios y trackers. También tenemos la opción para IPv6. Si es que tienes esa opción en tu modem. Desgraciadamente en este modem de Infinitum de Telmex no me da esa opción. Pero bueno, ahora aquí lo único que tenemos que hacer dentro de las configuraciones de nuestro modem es darle clic ahí en donde dice Guardar. Y bueno, una vez ustedes ya hayan guardado esas configuraciones ya no tienen que hacer nada más. Sin embargo, si tú tienes también un modem Infinitum de Telmex como lo tengo yo tenemos que hacer una configuración más. Y eso es en este apartado. Aquí en donde dice Red de banda ancha vamos a tener que activar el modo... En el modo IP vamos a tener que activar el IPv4 para que se seleccione solamente el IPv4 porque normalmente está en IPv4 y IPv6. Pero si lo dejan de esta manera como no pudimos introducir el DNS del IPv6 nos va a seguir mostrando anuncios. Así que lo dejamos en IPv4. De igual manera no se preocupen yo ya hice pruebas de test de velocidad y en IPv4 así como en IPv6 me sigue dando los 100 megas de velocidad. Entonces la velocidad no va a cambiar. Simplemente va a cambiar el modo IP que están seleccionando y en el protocolo en el cual va a funcionar su router. Y bueno, una vez ya hayamos hecho todo esto le damos en guardar, se va a reiniciar nuestro modem y ya vamos a tener todo listo. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado y si te fue de ayuda por favor regálame un like y ayúdame a compartirlo por todos lados y con todas las personas que conozcas. Y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a que te suscribas y también los invito a que le den click a esa campanita. Es súper importante ya que si no lo hacen no se van a enterar de los videos nuevos que voy a estar subiendo. La verdad es que estoy preparando unas cosas muy buenas y no se las pueden perder. Y bueno, yo me paso a retirar se cuidan mucho y nos vemos muy pronto con el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!